Música El chino le chinolandia, manlalín le compro lambia Hablo inglés, le uso alemán, más chino gusta el memás Si que le el chino aprende el palito le ves le hacer Si le silgo el agua el hinche al osito con ceviche Si le silgo el agua el hinche al osito con ceviche Mi suegra como se dice, se le dice chinchimalinchi Y chinito vacilón, ese niño es muy tlagón Y burrito con sandía, cholito mucha alegría En chino amor y paz, chinta negra Pimpoyoy, escuchicuchi o el fanito chinchuma Chinchupali, chincome el chinito, no hay al que hacer En China con los palitos nos comemos helados Pero aquí esos palitos son cuelnitos palatos Pero aquí esos palitos son cuelnitos palatos Mi suegra como se dice, se le dice chinchimalinchi Y chinito vacilón, ese niño es muy tlagón Y burrito con sandía, cholito mucha alegría En chino amor y paz, chinta negra Yaj, yaj Yaj, 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 yaj Yaj, yaj Yaj Yaj, yaj Yaj